Mi gente, estoy súper agradecido con cada uno de ustedes, estamos nominados a un Grammy y yo sé que es gracias a todo ese apoyo, es gracias a todo el esfuerzo de todo el equipo, es gracias a muchas cosas, adiós. Y ahora para hablar sobre esta canción, esta producción de Un Disco Viejo. Cosas pasadas y me trajo tu nombre que apenas recordaba. Un tema muy especial en este proyecto Mimi Toni, un vals inédito. Mi mamá tiene una manera de interpretar la música criolla muy de ella, con mucho sabor, con mucho sentimiento. Realmente me inspiró porque me hizo recordar a mis abuelos, por ejemplo, que ellos en aquella época, ellos no podían escoger a sus parejas. Jorge Olí Piloto había dejado un comentario en el video de No Me Acostumbro, porque esa canción, Piloto me dijo que él había escrito la canción en vals, pero Rey Ruiz la había grabado en salsa. Entonces a mí se me ocurrió hacer esa versión de No Me Acostumbro en vals y que la cantara mi mamá. Le encantó tanto a Piloto, le encantó el video, la canción, la grabación y la manera de interpretar a mi mamá. Dejó un comentario larguísimo en el video de No Me Acostumbro y la verdad que me sorprendió. Entonces hablando con él me dijo, Toni, ¿de verdad que tu mamá debería grabar un vals más en este disco, pero que sea inédito para ella? Entonces yo le dije, claro que sí, hay que buscar la manera, vamos a ver qué se puede hacer. En ese momento yo estaba ya trabajando en otras canciones del disco que eran en la salsa. Y un día mientras yo estaba grabando el disco, me manda un mensaje de audio, Piloto, y me manda la canción Un Disco Viejo. Yo lo escucho y ese demo me sorprendió, porque era un tango. Sonaba un disco viejo y me llegó hasta el alma poesías cantadas que revivieron cosas pasadas. Una canción en tango, yo le dije, o sea, le respondí, le dije, una canción bastante bonita, pero es un tango. Me dijo, sí, Toni, pero escúchalo, tal vez la letra, no sé. Esa historia es algo muy poderoso que creo que una persona madura, con esa manera de interpretar que tiene tu mamá, lo podría hacer súper bien. Y cuando lo escuché una vez, dos veces, tres veces, me aluciné que podría funcionar en este género de vals. Ahora, no sé exactamente cómo iba a ser, pero ya en mi cabeza yo estaba maquinando... Sonaba un disco viejo y me llegó hasta el alma... Obviamente, en ese momento yo dije, yo tengo que trabajar con alguien que es experto en este género de vals. Y cada vez que yo trabajo algo peruano, siempre llamo a mi amigo Tito Manrique, porque es un súper guitarrista, un maestro, una reglista de lujo, productor espectacular. O sea, le digo, mi hermano, escúchate esta canción, ¿qué te parece esta canción en vals? Y cuando la escuchó me dijo, bueno, Tony, me dijo la verdad, me dijo, está un poco Chaplin. Tony, ya le metí una escaneada a la canción, estaba bien bonita. No, sí está chévere. Lo que pasa es que en tango nos loquea escucharlo en tango, porque es como que el tango es muy antiguo. Pero, si le damos esta cosa del ritmo del tres cuartos medio sugerido al seis octavos, y lo vamos llevando por ahí con los acordes, las armonías, escucha, va a quedar pero de primera calidad. Entonces, si le dijo, oye, métale una mano a ver qué se te ocurre. Y, boom, me manda la primera maqueta. Sonaba un disco viejo que me llevó hasta el alba, poesías cantadas que regieron cosas pasadas. Yo me quedé súper emocionada. Me enseñaron y me mostraron ya el arreglo con la orquestación. Y de verdad que yo dije, wow. Y cuando lo escuché me quedé en shock. Tenía toda la esencia de un vals. Como, por ejemplo, la melodía en el verso es menor y después cuando va al estribillo va en mayor. Y ese tipo de cosas pasa mucho en el vals. Decidí desarrollar el primer demo de la canción junto a Tito Manrique. Pequeño, donde te veía en secreto, donde éramos felices, viviendo en aquel sueño. La bomba. Estamos a estar recontra felices con esa canción. La melodía de la canción es hermosa. Y los arreglos originalmente era un tango, pero al hacerlo él en un vals, junto con Tito Manrique, le pusieron ese toque sabroso de nuestra música peruana. De verdad que a mí me encantó, me fascinó muchísimo. Pudimos grabar los músicos en el Perú, que es muy importante. Entonces viajé a Perú para grabar a Gillo Parodi en el cajón, a Tito Manrique, a Felipe Bumarada, Erwin Cabezudo, Flavio en las Castañuelas. Toda esa esencia del vals peruano lo pudimos conseguir en Perú. Bueno, llegamos al estudio. Yo estaba bien al feeling, con el tema y todo, y luego arranca la rumba. Ya que me salió. Me salió un rato. Este tema lo escribió. Ese fue un tango. Un tango que le había escrito con Peter Thomas, que es un buen compositor también. Y nunca se grabó. Y me lo mostró y cuando... Me gustó mucho la letra, pero la melodía. Era muy... Chaplin. Oye, pero era un tango. Como tango era bonito. Terminara algo tan bello, algo tan bello. Y un día... Ahorita, ahorita lo descubro. Chao. Acá la voy a sacar. Yo creo que por ahí me pierdo y entonces... Bajo con las cuerdas. En el canso, ¿no? Es eso, sin piano. ¿Puedes dejar el corde abierto? Ya está bien. Claro. Para tenerlo. Para tenerlo. Porque el corde es abierto. Ya después de que teníamos más o menos la armonía marcada, decidí ponerle esa parte de tono. Tondero. Me reuní con piloto para que él la escuchara y le encantó. Entonces, ahí es cuando él me ayudó a montar lo que es su voz en la parte del tondero al final y que él escribiera una letra para ese final. La parte de... Le dio tanta pasión a la canción. Eso yo creo que lo que no tenía la canción original en tango, obviamente, ¿no? Era eso, ¿no? Ese tipo de fuga que es algo que pasa mucho en la música peruana. Entonces, esa era una cosa que yo quería hacer. Y después, cuando teníamos más o menos ya maqueteado la cosa, se me ocurrió hacerle algo muy distinto a la canción, que no pasa mucho en la música que yo ya, pero es agregarle cuerdas. Pero no solamente un cuarteto o algo así, ¿no? Esta vez, toda una sección de cuerdas para que suene grande, para que te dé esa sensación de como lo que es film score, lo que es una película. Entonces, traje esa sesión aquí en Miami y después coordiné con Valentín, que es un violinista espectacular, que me recomendó a todos estos violinistas, cello, viola. Y llamé a mi otro amigo, Nick, que es un super ingeniero, para que pueda coordinar el estudio, que viene siendo Criteria Studios. Bueno, es el 27 de octubre, jueves. Y estamos en camino al Criteria Studios. Pero, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué? No sé por qué ustedes están haciendo eso. Ustedes están me matando. Mira, yo cuando me diste el tema, esto fue lo que yo pensé. Cogí rasgos del tema. Ah, claro. ¿Tienes que lo haces mucho? Bueno, es el motivo. Claro, es el motivo. Entonces, eso es, como ejemplo, Jamás Volverá. Como que... Jamás volverá. Oh, yeah. Y entonces ahí explotas. Y acá es el mismo signature. Claro, porque cuando... Exacto. So, when she starts singing, ya la gente dice, oh, I heard it before. Sure, you heard it in the intro. It's part of it. Eso es... Experiencia. Taste. Gusto, gusto. Y lo desarrollar. Yeah, the entrance is like, it's like, it's like, yo, it's like, yo, it's like, yo, what's going on? Would you just do the downbeat? So, it's interesting. Oh, we got it, pal. All right, so, where are we? I don't know. I don't know. All right. Yeah, I don't know. I don't know. Eso le dio un toque muy magistral a la canción y por eso nos inclinamos a hacer un videoclip como lo que hicimos, que fue muy dramático y todo eso porque se escuchaba como si fuese una película. Por ejemplo, ese intro de cuerdas impresionante. ¿Y quién hizo ese arreglo de cuerdas? El maestro Milton Sesentón, en la cual yo vengo trabajando con él desde el disco más de mí, es un orquestador de lujo. De verdad, cada vez que él escribe una nota, lo hace pero de una manera que te llega al corazón. Cuando él me dijo cuál era su secreto, de verdad que me quedé frío. Yo tomo el papel y pregunto, sinceramente, pregunto y digo, Señor, ayúdame escribir notas en este papel que afectarán los corazones de los otros, de una buena manera. Eso es algo muy importante, tener ese tipo de sensibilidad hacia el corazón, hacia la emoción de la música. Todo lo demás es un complemento. Y entonces lo que intento yo hacer como productor, todos los elementos que hacen complemento a la voz, que sean justo y necesario y lo que requiere la canción y lo que lo va a llevar a su máximo potencial. Y entonces cuando llegamos ahí para grabar las cuerdas, aproveché también a poner a mi mamá a cantar. Imagínate, tenían un micrófono que había hasta grabado ese lindión, había grabado un montón de gente. La esencia del estudio, algo nuevo, algo diferente. Tener a mi mamá cantando ahí por primera vez, ¿no? Es como que el espíritu de todos esos artistas que han pasado por ahí, le entraron en el corazón y le motivaron para que cantara e interpretara así, porque de verdad la interpretación de esa canción fue magistral. Y entonces yo tenía que concentrarme bien también en la voz, que me salga una voz suave, melódica, pero a la vez que pueda interpretar lo que estoy diciendo, cada frase, cada estrofa. Aquel lugar pequeño, donde te veía en secreto, donde éramos felices, viviendo en aquel sueño. Y una de las cosas que más me gusta de este proyecto es que tengo una variedad de canciones espectaculares. Y cada letra y mensaje del tema va con algo de la vida de mi mamá. Por ejemplo, esta canción es sobre la relación de mi mamá y mi papá. El maestro Jorge Luis Piloto y Tony me mostraron el tema y cuando escuché la letra de la canción me hizo recordar a mi vida personal también. Que fue una relación difícil. Aunque no terminó como terminó la canción, que es como un disco viejo, como que nunca floreció. Ellos sí pelearon por su amor, pero era fácil dejarlo por los perjuicios de aquellos tiempos. Mis papás tampoco no aceptaban que yo me casara con Antonio, pero felizmente que el final mío fue diferente porque en otra época yo dije, no, yo tengo que luchar por lo que yo quiero, ¿no? Así que felizmente que fue así porque imagínate, nacieron mis tres hijos maravillosos y tengo una familia hermosa. Cuando mi mamá interpreta, les sale del alma porque lo siente en su corazón y por eso lloró muchísimo. Un disco viejo. Llorando, llorando, ¿por qué? Es la emoción, es la emoción. ¡Tengo hablando de mi mamá también! Llorando, es increíble lo que está pasando, es algo increíble. Es una cosa mágica lo que está pasando con esta familia. ¡Está llorando! Bien bonito, bien bonito ha quedado. Porque el otro día peleamos, ¿no? Estás como emocionada, estás bien cansada. Está bien bonito. Gracias, Tony. No estoy llorando, no estoy llorando. Gracias, gracias. Eso queda para la historia. Y mi papá también. Cuando terminé de ponerle el video a mi papá, por ejemplo, y lo vio, reaccionó como que llorando, llorando fuerte y dije, wow, ¿qué está pasando? Pero nunca lo hicimos, y solo nos quedó, un disco viejo. Está muy bonito. Tu mamá, tu mamá es muy grande, tu mamá es muy grande, hijo. Tienes una madre muy linda. Y tú eres igual a ella. Gracias, hijo. Gracias, hijo. Igual a tu madre. Gracias, hijo. Gracias por eso. Me llena de dignidades, de esperanza. Para el futuro me hace más grande. Muy grande me estás haciendo, hijo. Ya cosas vienen. Cada día te voy a ayudar y vamos a seguir adelante. Porque mira ahora a su esposa, dónde está, qué está logrando, qué está haciendo. Estar en un escenario así, el teatro, todas estas cosas, ¿no? Es algo muy bonito. Y esta canción fue como anillo al dedo. Estoy súper orgulloso de la canción. Y así que pusimos cada uno de nuestra parte. A veces a mí me salían cosas solitas. Y él me decía, uy, mamá, qué bien que estás interpretando de esa manera. Que le pones tú, tu toquecito tuyo. O sea, que es tu identificación. Imagínate, lo hicimos con tanto amor. No sabiendo qué iba a pasar con el proyecto. Pero mira, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hasta una nominación a un Grammy. Gracias, mi gente. Los invito a que se suscriban a mi canal y pongan la campana de notificación para que sepas cuando subo un nuevo video. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Peace. ¡Suscríbete!